bueno aquí tenemos estas tarjetas Unistrop, el cliente no las envió porque no estaban funcionando después de hacer la reparación electrónica pertinente vamos a energizarlas a 24 voltios y verificar que hacen el destello normal, no vamos a hacer otras pruebas porque requieren la parte de control que estas van directamente instaladas en sitio entonces vamos a energizar la primera, 24 y verificar que hace la secuencia entonces ya vimos que hace la secuencia de este, vamos a verificar la secuencia de la siguiente vamos a verificar la siguiente vamos a verificar la siguiente y vamos a verificar la última bueno como vemos ya todas las tarjetas están operativas y quedan para hacer las pruebas directamente en sitio vamos a verificar la secuencia de 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 la secuencia Gracias.